Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el episodio 5 de 23 preguntas y es un episodio especial porque es la primera vez que vamos a tener un invitado, alguien a quien yo aprecio mucho, que es mi amigo desde hace mucho tiempo, desde que éramos niños. Fuimos rivales, fuimos compañeros, después él fue mi jefe en selecciones nacionales, ha sido director de selecciones, secretario general de la federación, ha sido propietario de clubes, ha sido presidente de otros, un tipo que es un apasionado de este deporte, que nos encanta a todos. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero pedirles que se suscriban al canal, que le den like y que por favor nos hagan llegar sus comentarios para que sigamos creciendo juntos. Y les aviso de una vez, la charla que teníamos planeado para tenerla más o menos en una hora, se extendió a casi dos horas, por lo que esta será la primera parte del episodio 5. Pues ya estamos aquí con Guillermo Cantú. Memo, gracias por aceptar la invitación, eres el primer invitado. Ah, para mí es un gran honor, Ramón. Vamos a contarle a la gente. Las cosas que hemos platicado fuera de grabación, que esas igual muchas no las podemos poner aquí, porque además no las preguntaron. Vamos a arrancar diciendo por qué también para ti es importante el número 23. Porque en aquel entonces, cuando yo tenía 18 años o menos, que Michael Jordan empezaba a sonar mucho, yo estaba estudiando cerca de Boston y me acuerdo que fue un día a jugar al Boston Garden, yo no fui, pero hizo 56 puntos en un partido de playoff contra los Boston Celtics. Y la verdad que después de que tú debutaste con el 23, como que se hizo el match en mi cabeza, como para poder tener un número y dar ese homenaje a los que alguna vez fuimos compañeros a los 10 años, ¿no? O sea, en este caso aquí, porque en aquel entonces, te acordarás, había tres o cuatro jugadores de 10 años que jugaban bien, que pintaban, ¿no? Sí, bueno, la gente no lo sabe. Antes de arrancar con las preguntas, Memo y yo nos conocemos desde que tenemos 10 años, ¿no? Hace ya, en mi caso, 43. Desde antes. Fuimos, fuimos, primero fuimos rivales, luego fuimos compañeros. Y este, y pues bueno, Memo, en el Atlante es donde usas el 23, ¿no? Sí, usé varios números, o sea, tampoco es que me casara con un número siempre. Debuté con el 18, pero después cuando me dieron a escoger, escogí el 23. Y después me peleaba con Beto, Andrade, porque Beto quería el 23, yo también, entonces, curiosamente, ¿no? Dos jugadores que ya éramos titulares en ese entonces, queríamos el 23. Muy bien. Este, yo justo hoy, justo hoy cumplen 35 años de mi debut oficial, ¿no? Ya para los que escuchen esto sería, no sé, seguramente lo subiremos mañana, 26 de octubre, 25 de octubre de 1986, mi debut oficial. Vamos a arrancar con las preguntas, Memo, la gente seguramente está esperando. La primera es un poco ambigua y creo que fácil de contestar. Ya habíamos platicado un poco y dice, ¿en un balance general, Televisa ha influido positiva o negativamente en el desarrollo del fútbol en México? No, vamos, o sea, yo creo que ha habido muchas cosas positivas. Así hablar mucho de las cosas negativas, pues yo no soy el mejor, pero sí creo que ha hecho muchas cosas positivas. O sea, el hecho de promover el fútbol cuando apenas empezaba a televisarse, creo que es un acierto grandísimo, que hoy ya lo podemos ver a niveles que nunca nos imaginamos, ¿no? Porque empezando con las Copas del Mundo hace muchos años, cuando eran, en realidad, parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Exacto. Si el fútbol es grande, de alguna manera, si el fútbol es grande en México, en gran parte, tiene que ver Televisa, ¿no? Televisa con su América, con las inversiones que hizo, los esfuerzos para transmitir. Sí, tendrá sus cosas malas, pero bueno, la pregunta es si en el balance ha sido positivo o negativo. Yo también creo que, como tú, que hay más cosas positivas. Esta es interesante. Cuando naturalizan a jugadores extranjeros para que jueguen con la selección mexicana, ¿el entrenador solicita permiso para hacerlo? ¿Es una petición autónoma? Los jugadores no se naturalizan para jugar en la selección. O sea, no es de que tú tengas como Federación Mexicana de Fútbol o como Selección Nacional de México que tú puedas influir en las leyes de un país para que se pueda nacionalizar o naturalizar. En realidad se tienen que cumplir una serie de requisitos como persona que tú te quieras convertir o que quieras tener esa nacionalidad, en este caso la mexicana. Y después viene el tema de si se puede o no y si eres elegible o no. Obviamente cuando un jugador ya tiene prácticamente todos los requisitos y el técnico nacional en turno dice Oye, ¿has pensado? Sí, sí lo he pensado. Ok, cuando tengas tu carta de naturalización me avisas. ¿Qué fue el caso recientemente de Funes Mori? De Funes Mori. Sí. Ahora sí, me llamarían. Vente. Obviamente hay llamadas y hay seguramente sondeos, ¿no? Previos, por supuesto. Alguna vez el loco Lavolpe, cuando trabajaba yo en Atlante, llegué al entonces Pegaso, estaba entrando a la selección, me ve y me llama y le dice a Campos, este lo hubieras conocido, ese Campos, fuimos compañeros. Y llama a Rafa Márquez y le dice, mira, si este todavía jugara no hubiera naturalizado a Sinia. Por algo le dicen el loco Lavolpe. ¿No? Ok, dice. Dime, ¿por qué no castigaron a Giovanni Dos Santos cuando junto con otros jugadores se les encontró en plena fiesta previa al Mundial? ¿Había interés de los patrocinadores, de promotores? ¿Por qué les tembló el pulso? O sea, digo, la pregunta es, la abre muchísimo. ¿A ti te tocó eso? Este, lo que pasa es que las fiestas en la selección de cualquier país se han dado. Siempre. Si está hablando de la fiesta previa al Mundial de 2018, ese día, esa noche y el día siguiente eran días libres. Sí, que tú ya no te puedes meter. Que ya no estaban, que no estaban, que estaban programados precisamente para liberarse y después se organizan y hacen una fiesta. O sea, sí, oye, es que son cosas que no, a lo mejor no se deben, pero, pero bueno, pues tampoco. No eres su papá, son adultos. Exactamente. O sea, malo que lo hubieran hecho en tiempo de la selección, como sucedía antes. Sí. Que en tiempos de la selección se hacían fiestas y que de alguna manera, pues, se permitían y que según yo se terminan con este problema que hubo en la época de Néstor de la Torre, que Néstor maneja mal y que además, bueno, tiene que ver con un sinfín de cosas y que termina con la renuncia de Néstor y con esta explosión y después la realización de un reglamento en donde ya queda como muy claro, o sea, las fiestas mientras estés aquí no las puedes hacer. Pero el reglamento tiene que ver mucho el técnico en turno y la relación que haya dentro de un vestidor. Durante la pandemia hubo una charla muy buena de Javier Aguirre cuando sale campeón Pachuca, no me acuerdo el año, pero estamos hablando de... Sí. El 99, creo que era el 99, o por ahí. Por ahí, sí, porque después se va a la selección para el 2002. Y habla de que todo mundo ya había preparado cuartos de final, bueno, para el segundo partido todo mundo ya tenía sus boletos y sus reservaciones y pum. Para irse de vacaciones, claro. No sé si recuerdas, pero es... O sea, programan, hacen y luego la realidad se impone, ¿no? Oye, pues hay que seguir y hay que seguir. Oye, no estaban totalmente metidos. O sea, a lo mejor eso fue lo que les ayudó para salir campeones, porque no hay un campeonato igual y menos de un mismo equipo. Algún día invitaré a algún americanista, porque al parecer entre el segundo partido y el tercero de aquella final de América Pumas en Querétaro, parece que la América tiene una fiesta ese domingo, ¿no? Y aunque les avisan que va a haber un tercer partido, ellos tenían programada la fiesta y muchos fueron a esa fiesta. Pero bueno... Y serían campeones. Digo, hay muchos ejemplos. Los Mets del 86, el béisbol, estoy hablando del béisbol, serán conocidos por las fiestas que hacían. Y la selección de España campeona del mundo, por ahí pueden encontrar un libro que se llama Los Secretos de la Roja, en donde cuentan cómo había una libertad y la gente podía salir y no tenían una concentración tan rígida, que después puede ser contraproducente, ¿no? En el caso de Javier Aguirre, me parece que uno de los grandes problemas es que en su última etapa como seleccionador fue muy estricto y muchos jugadores se quejaron. A ver, precisamente, digo, siguiendo en el tema, pero no sé si es una pregunta que tú debas contestar. ¿Fue un error durante la gestión de Néstor de la Torre el sancionar y exhibir únicamente a Efraín y a Vela por la fiesta en Monterrey? Dice, eso nos privó de un excelente jugador como Vela. ¿Qué pasó ahí? Yo sé que no es tu época. Yo tengo, a lo mejor tengo yo más información, porque yo estaba allá adentro. Sí, pues dile a tú, contéstala a tú. Digo, la verdad que todos los directivos cometemos errores. Algunos errores tienen consecuencias, algunos tienen consecuencias graves y otros de repente se solucionan y nunca salen a la luz. Y los cuentas como anécdotas muy positivas, ¿no? Porque a lo mejor estamos haciendo un grupo. Yo creo que Néstor se equivoca, indudablemente, ¿no? Por cómo lo hace público, por la postura que toma, sin hablar con los jugadores, exhibiendo algunos, y entonces los jugadores se le voltean y eso causa mucha molestia en todo el seno interno de selección. Ahora, hay una anécdota muy chistosa, la voy a contar aquí por primera vez. Justino Compeán junta a todos los empleados del CAR y a toda la gente de selecciones y hace una junta. Bueno, conoces bien a Justino. Y llega desde que, yo creo que desde que se subió el coche en su casa venía ya enojadísimo. Y llega y empieza a gritar y no sé qué. Entonces, se acordarán que en la fiesta decían que habían pedido permiso y que Juan Carlos Ortega les había dado autorización para rentar el salón, etcétera, etcétera. O sabía y no avisó. Y entonces dice Justino, ¿dónde está Juan Carlos Chávez? Juan Carlos Chávez era técnico de la sub-20. ¿Dónde está? No puedo creer que haya hecho eso. ¿Dónde está? Díganme, ¿dónde está, cara? Y entonces le dicen, está de gira. Juan Carlos Ortega se hacía chiquito así en la sillita. No lo puedo creer. O sea, se salvó. A lo mejor en ese momento Justino lo corre o le pone un cague de miedo, ¿no? Porque se confundió. Dijo, ¿dónde está Juan Carlos Chávez? Y entonces, está de gira. Entonces, bueno, pues ya no le tocó el regaño. En la Copa Oro de 93, varios jugadores que no habían sido considerados antes por Miguel se ganaron su convocatoria. ¿Por qué crees que no apareciste en la lista final del 94? Por cierto, yo no sabía que habías metido gol en la final hasta hace poco que alguien por ahí puso, ya no entró la pregunta, y me fui a ver las imágenes. Digo, la metes ahí medio de lágrima, pero bien dicen en él, ¿no? Pero pues al final, gol. Cuenta. Y curiosamente, hay una foto que siempre me manda Tato, donde salimos Tato y yo festejando que entramos de cambio los dos ese día. Ajá. Hacen el gol, el 4-0, en el Estadio Azteca, impresionantemente lleno. Mira. Sí, a reventar. Sí, claro. Y curiosamente, en la anécdota que platicaba... Contra Estados Unidos, para que sepan. En la anécdota que platicabas de que fuimos rivales, y en una final, tu equipo, que era Avispones... Avispones. Avispones. Y el mío era Avispones Verdes. Jugaba contigo, Tato, y yo no tenía ni idea, porque pues mi memoria no es la tuya, ¿no? Pero curiosamente, se lo voy a recordar, porque de repente hablamos, y seguramente va a haber este... Seguramente, el buen Tato. Esa final... Esa final... Así es. Esa final... Jugábamos Avispones, que era mi equipo, junto con el Tato, contra Avispones Verdes, donde estaba Memo. Era una gran rivalidad, todas las de martes y jueves, nosotros de miércoles y viernes. Y les ganamos en penales. Les ganamos 2 a 0, yo tiré el primer penal, lo metí, a ti te tocó tirar un penal, no sé cuál, lo fallaste, pegó en el poste y se salió. Y Tato metió el otro. pegó en el poste y se salió. Y el otro... Y el único que metió penal, además de mí, fue el Tato Noriega. Ganamos 2 a 0. Curiosamente, 3 jugadores que después estuvieron en Primera División. ¿Puedes mandar este clip? ¿Que lo puedes mandar a Tato de esta pequeña conversación? A ver. Sí, lo editamos y se lo mandamos. Me acaba, justo le acabo de mandar yo una foto, porque puso una foto, ahora en el aniversario de América, en donde tiene su playera de Avispones, aquí colgada, ¿no? Estando chavito. Y entonces platicamos y yo le mandé una foto donde está Emilio Azcárraga. Está ahí Emilio con nosotros. Entonces se lo mandamos al buen Tato para que lo vea. Bueno, ¿y por qué crees que no apareciste en la lista final del 94? Un día platicando previo a un partido, creo que contra... en el Mundial 2006, platicamos Jorge Campos, Claudio Suárez, Lavol, Pingo, y ahí hay, obviamente, hay mucho chisme, mucha... La realidad es que, obviamente, el que acabó escogiendo Miguel fue un jugador legendario de selección, ¿no? Fue Beto Garciaspe, que ya había tenido un recorrido. Y además, es hijo adoptivo de Miguel de toda la vida, ¿no? Es su primer Mundial, pero bueno, es alguien con quien Miguel, ¿no? Desde Pumas, desde chiquito, desde chavito, entonces, bueno, eran Beto y dos más. Y si, digo, si alguna vez, si hubiera tenido yo chance, yo siempre, alguna vez, cuando, en el primer interinato de Tuca, en la selección, me senté con Miguel, cuatro horas en el primer vuelo, fuimos a Cuara Los Ángeles, y estoy platicando muy a gusto, creo que nos dijimos cosas que siempre nos quisimos decir, sobre todo, de mi parte hacia Miguel, y hablamos de ese tema, y hoy te puedo decir que estoy súper agradecido porque, o sea, si yo hubiera sido más en ese momento que Beto, hubiera ido yo, pero no fue, no era así, y fue Beto, y además lo aplaudo, porque fui de aficionado, a ver, a México, a México y Argentina, seguimos a México y Argentina en ese mundial, en el 94, con mi padre, o sea, con mis padres en Paz Descansen, y un amigo muy querido de la familia, argentino, también en Paz Descanse, don Alfredo Sliapnick, y su esposa colombiana. Yo en ese momento, Memo, para mí era doloroso, y entonces estaba yo, me fui a meter a las cabañas, a las barrancas del Cobre, en Chihuahua, y no quería saber, sí, pero no quería saber yo nada, entonces, de repente, obviamente la gente, y escuchaba los goles, y entonces ahí, por supuesto que me tenía que enterar cómo iban, pero para mí era muy doloroso en ese momento. A ver, también para mí, o sea, porque estuve, también me cortaron un mes antes. Sí, bueno, pero a mí me cortaron, como diría Maradona, me cortaron las piernas, a mí me dijeron, no vas a volver a jugar fútbol nunca más en tu vida, ¿no? Entonces, en un mundial que posiblemente pude haber yo jugado, porque todos los que estaban ahí eran mis contemporáneos, eran mis compañeros, pero bueno, vamos a avanzar, porque si no, se nos hace muy largo esto, no lo vamos a seguir hablando. ¿Qué queda por parte de México por intentar para superar el tope que se tiene en mundiales? Es que, mucho, se habla mucho del tope, yo creo que es nuestro piso, ¿no? Sí. O sea, sí, nuestro techo es muy alto, tiene que ver con la competencia y la calidad de la competencia que podemos, que podemos tener, no dentro de la liga, porque yo creo que se ha hecho un trabajo impresionantemente bueno, obviamente con sus defectos, como todo, pero dadas las circunstancias de donde estamos situados geográficamente, pues estamos, lo más cercano que tenemos Estados Unidos y apenas Estados Unidos empieza a desarrollar más consistentemente su fútbol y la parte de... Entre comillas. Entre comillas. No, 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 yo digo que ya se convierte en una liga donde ya los patrocinadores empiezan a ponerle un tema interesante, ¿no? O sea, las franquicias se empiezan a desarrollar, digo, de cuando empezó la MLS al día de hoy, comprar una franquicia al principio, ahora estás hablando de... O sea, un mundo de diferencia, años luz de diferencia, ¿no? Claro. De 5 millones y 315 millones de dólares, que fue la última de la franquicia. No, Houston, Houston la compraron en 400. No, Houston no. Houston Dynamo pagó 400 millones, ayer lo justo, lo leí ayer. Pero, pero ya por el equipo, o sea, tú tienes una franquicia nueva, la franquicia nueva. Ah, la franquicia nueva. O sea, hola, soy expansión, perfecto, no tienes nada, ni jugadores, ni instalaciones, ni técnico, ni nada. Ya te escogen, el último que pagaron fueron 315 millones. Deberías de comprar una, Cantú. Si me alcanzaron, voy a comprar una de esas. ¿Por qué no hacen que los equipos debuten jugadores de fuerzas básicas en el mismo número de extranjeros que tengan en nombre? O sea, es una propuesta, no es tan fácil, ¿no? O sea, al final también tienes una obligación de dar espectáculo, de dar resultados, no nada más con la gente, con los patrocinadores, con la televisión. Pero esto no es un, este, o sea, este es un negocio de alto rendimiento en muchos sentidos. O sea, y el alto rendimiento no espera. O sea, no, oye, es que no podrían pasar los Juegos Olímpicos para dentro de dos años que voy a estar mejor preparado. No. O sea, es cada cuatro, o en este caso, cada cinco años, y el siguiente ciclo va a ser de tres años. O estás o no estás. Porque no es de, ah, oye, es que este pinta muy bien. Aguántame. Pues no. Da los tiempos, perfecto, eres nadador y quieres competir al más alto nivel, pues tienes que tener los tiempos. A ver, esta es pregunta mía. ¿Tú crees que son muchos extranjeros? Es que sí, no puedes constatar sí o no. O sea, yo creo que sí por varias razones y no por otras razones. Porque al final la competencia es lo que te ayuda a mejorar. O sea, la competencia contigo mismo, por ejemplo, si eres corredor y dices, ok, voy a correr 10 kilómetros. ¿En cuánto tiempo lo hice ahora? Me cansé muchísimo. No, pues 54 minutos. Ok, lo voy a hacer voy a salir mañana y pasado y voy a bajar mis tiempos y al final a lo mejor acabas corriendo en 40 minutos 10 kilómetros. ¿Fuiste competitivo? Sí, ¿no? O sea, mejoraste muchísimo. ¿Te alcanza para una medalla en 10 kilómetros? No. O sea, seguro no. Pero ahí viene el tema de la competencia. Si tú empiezas a compararte con otros, porque eso es lo que es la competencia, entonces tienes más incentivos para mejorar, para ser más eficiente tus entrenamientos, tus descansos, tu alimentación, no solamente en el fútbol profesional, también en cualquier deporte amateur. Hay quien se lo toma muy en serio, es amateur, y se cuida, o sea, tú y yo lo vivimos, entre los 14, 15 años, ¿no? Pero a ver. 13, 14, 15 años que ya empiezas a salir, que conoces a las mujeres y, ¿no? O sea, que ya empiezas a tener ese sentido, pues muchos optan por irse a la fiesta y a lo mejor a ti y a mí nos causaba mayor satisfacción descansar bien para estar al día siguiente en un partido competitivo. Justo ahora que dices eso y ahorita regresamos al tema de los extranjeros, ahora en este fin de semana me estaba acordando, le contaba a mi esposa, de, no sé si te acuerdas, porque tenemos ahí anécdotas raras, una vez tú cuando estabas estudiando en Estados Unidos viniste a México, me hablaste y traías un amigo y pasaste por mí y fuimos a las Piranes de Tontihuacán. No sé cuántos años teníamos de no vernos, pero me hablaste y yo, sí, pues ahora fuiste por mí y fuimos. Y luego hay otra en donde yo jugaba en Pumas y tenía también muchos años de no verte y no sé dónde nos encontramos y nos terminamos yendo a cenar, fuimos a Polanco y a ver si nos ligábamos a alguien después, un domingo después de un partido y terminamos en casa de tus papás, bueno, ya en el departamento, viendo creo que acción o deporte tú y yo solos, ¿no? No se nos dio mucho eso de andar en ligadores en los domingos. No, está bien. No la vuelvas a contar. Por si la oyen en tu casa y que la oigan en la mía, que éramos bien portados mientras todos estaban en el barba. Oye, pero a ver, yo pensaría en el tema de los extranjeros, digo, propuesta, obviamente yo no estoy ni cerca de poder, o sea, no valdría la pena a lo mejor poner un reglamento también decir, ok, si vas a traer nueve extranjeros, no sé cuántos se puedan tener hoy, no tengo idea. Este, por lo menos tener tres que sean seleccionados, si no, no puedes tener nueve o si no, o sea, yo creo que todas son válidas, este, muchas de esas se han peloteado durante mucho tiempo. También la practicidad creo que, que ayuda, o sea, porque hay que tener reglas para mí sencillas, porque después pasa como en la MLS, hay tantas reglas que necesitas alguien que se dedique específicamente a eso para manejar todo el tema del tope salarial y como, oye, entra o no, entra, sí, entra, sí, claro, o sea, hay una persona específicamente, bueno, hay muchas, pero sobre todo un experto que te dice, eso no lo puedes hacer, ¿por qué no? Y si te hacen una explicación. Y te dan una serie de argumentos. Y el año pasado tú dejaste ir a no sé quién y eso te repercuta, o sea, esa parte, creo que el fútbol, pudiéramos simplificarlo un poco porque ya lo, de por sí, ya lo complicamos, ¿no? ¿Existen las traiciones y la grilla entre los dueños de los equipos a la hora de ponerse de acuerdo? Sí. Claro, por supuesto, pues es normal, ¿no? En todos lados donde hay intereses y dinero y es mucho dinero, pues por supuesto que va a haber gente que se maneje no tan recto como otros, ¿no? y eso no es cuestión de señalar a nadie, pero pues es normal, yo creo, ¿no? Pasa en cualquier lugar donde hay mucho dinero. Y además los acuerdos y las alianzas, por supuesto que se da en este negocio, en esta industria y en la que quieras. En la que quieras que mueva muchísimo dinero, ¿no? Y bueno, hablando de acuerdos y pactos, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas del pacto de caballeros? ¿Tú fuiste víctima del pacto de caballeros en algún momento? Sí, por supuesto. Cuando Ricardo se va a la América y yo estando en Atlante, yo me quería a la América y no me dejaron ir y no tenía contrato firmado, por supuesto. Entonces, cuando a mí me toca en los periodos en que me toca a mí ser propietario o copropietario de un club, lo primero que hacemos es erradicar esa parte. O sea, hacemos una lista, oye, los que nos interesan hacemos un contrato y los que no, eres libre de contratarte con quien tú quieras. Algunos decían, no, 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 ¿y entonces cómo voy a jugar? No, no, yo soy del club y esa parte la entiendo porque cuando formabas parte de un club, aunque no tuvieras contrato, el club, una de sus prioridades, una vez que hacía los 11 titulares más los suplentes en su esquema, en su planeación, los que no entraban en planes trataban de colocarlos. y al final, pues algunos o muchos, al final el fútbol te deja, Ramón, o sea, claro, te retiras o te retira. Yo la verdad es que sí fui víctima del pacto de caballeros tristemente y no una, varias veces, ¿no? Me pasó que me congelaron, De 1990, de los 90, de los 90. Ahora, yo creo que esa, o sea, yo te digo, en mi experiencia en Veracruz y en Mecaxa, o sea, no, no, o sea, de parte nuestra como propietarios, dejamos ir libres a los que no nos interesaba tener contratados, punto. Ahora, así como contestaste la de la grilla, pero había otros equipos que sí pactaban con alguien para no firmar. Bueno, pues no acaba, no me acaban de multar. Que eso es lo más chistoso, ¿no? Te multaron a ti. Chistoso para mí, chistoso para mí, seguramente no chistoso para ti. Bueno, creo que con eso contestamos, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de análisis realizan para elegir al director técnico en la selección mexicana? Depende de quién esté a cargo. Yo te puedo hablar. Lo que hacías tú. Sí, o sea, este, para mí, y lo sigo diciendo, dada las circunstancias de dónde estamos en nuestra confederación, o sea, México es el equipo, ¿no? O sea, es el equipo más importante de la CONCACAF por muchas razones. O sea, puede no gustarte o puedes no estar de acuerdo, pero yo te digo por qué. Porque somos el que entre México y Estados Unidos mantenemos, con esa rivalidad, mantenemos los ingresos importantes de una confederación. De 41 países. Entonces, México tiene la obligación de ganar. Y pongo entre comillas porque cuando tú y yo empezamos y cuando empiezan todos los chavos, lo que quieres es ganar. No es que tengas que ganar, es que quieres ganar. ¿No? Entonces, y yo creo que hay una diferencia enorme entre querer y tener que. Y ahí es donde vienen, a veces, la presión más grande. ¿No? Porque, porque, o sea, es así, o sea, cuando, cuando se te olvida que tú quieres ganar por la satisfacción de ganar y se vuelve una obligación, estoy hablando mental y anímicamente, entonces es que empiezas a sentir la presión. Oye, bueno, pero y en la pregunta, para que no te desvíes tanto, el análisis que tú realizaste, digo, yo me acuerdo la última vez, voy a contarlo así, ¿no? Que me dijiste en cuestión de amigos, a ver, dime tus tres candidatos, si tú estuvieras en mi lugar, ¿no? Dime tres y yo te di tres nombres y después tú me comentaste del Tata Martín, ¿Te acuerdas que yo te dije pues no lo conozco, tengo un libro que me acabo de encontrar que compré hace tiempo en España y que no he leído y que entonces me dice tráeme el libro, ¿no? Y pasaste, pasaste, te lo entregué, o sea, me tuve que ir a mi casa a recoger el libro, tú pasaste, caminé a tu casa, te lo di y luego el libro me lo terminó regresando Gerardo. Este, la realidad, la gente no lo sabe, pero no es nada más, ah, sí, este nos cayó, o sea, se manejan muchísimos nombres. Sí, a ver, primero, ¿qué quieres? ¿no? O sea, yo sigo pensando que México en CONCACAF tiene la obligación y la necesidad de atacar, o sea, por las características de los rivales y por todo el entorno, por todo lo que hay. Somos el equipo grande en CONCACAF desde hace muchísimos años. Claro. Entonces, para mí, un técnico que le guste y que sepa atacar es muy importante tener como técnico de la Selección Nacional de México. Pero ese soy yo. Claro, pero después ya en el Mundial, ya en el Mundial ya no nos tocan los rivales de CONCACAF, ya en el Mundial después, o sea, este técnico que ataca históricamente en los Mundiales han modificado todos, ¿no? Y hay técnicos que no son estos técnicos que atacan, que no los trajiste tú, no son los que te tocó a ti. Pero suponiendo que te toca, ¿no? O sea, Mundial pasado, nos toca Alemania. Mita madre, ¿qué haces? ¿Atacas? Tienes que atacar. De alguna manera, puedes esperar, pero tienes que atacar. Porque si no atacas... Se llama contraatacar. No, pero a lo que voy es, tú, hay muchas maneras de enfrentar un mismo partido. Puedes esperar y siempre contraatacar o esperar algún error o apretar en cierta zona del campo y robar una pelota y atacas. Eso es contraataque o no. O sea, me explico, pero si tú no aspiras a hacerle daño al arco rival, es muy probable que pierdas. Es más probable que pierdas. Tú me habías dicho, tenías como una lista, ¿no? De a ver, esta ataque... Los objetivos. Primero, los objetivos. Y en base a los objetivos, entonces empiezas a buscar nombres que de acuerdo a lo poco, a la ranura por la que ves, dices, este, creo que tiene estas características. ¿No? O sea, que le guste y que sepa atacar. Porque en México, cuando juegas de local y cuando juegas de visitante en la eliminatoria mundialista, tienes que atacar. Esperan casi siempre. Entonces tienes que, o sea, te tiene que gustar atacar y tienes que saber atacar. Y aún así, a veces, no salen las cosas, ¿no? Estoy tratando de acordarme a quién te propuse. Me acuerdo que propuse a Quique Setién, a... ¿Cómo se llama el portugués? Este... Ya no me acuerdo a quién te propuse al final. A ver, ¿de dónde sacas ideas? Por ejemplo, el mundial pasado. Irán jugaba bien. Claro, ¿quién era el técnico? Este... ¿Cómo se llama? Este güey es uno de los que te propuso. Exactamente. Este... Queiroz. Queiroz. ¿Y te reuniste con Queiroz alguna vez o no? No, hombre, me he reunido con... Bueno, me reunía. Sí. Necesitaras o no necesitaras técnicos. De repente, es muy interesante platicar. Qué mal que no te preguntaron. Vamos a tener que hacer otra después, donde yo te haga unas preguntas, ¿no? Porque digo, ya hemos platicado, yo sé con quién te has sentado. Yo te he hecho preguntas así, de plática de amigos, ¿no? Este, te pregunté sobre Bielsa, me contaste sobre Van Gaal, y ahí las dejamos para que la próxima vez hagan preguntas un poco más... Profundas. Y mira, por ejemplo, Van Gaal, que regresó del retiro y que agarra ahora otra vez Holanda. Tú ves a Holanda, porque a veces decimos, no, es que necesitas tiempo. Sí, obviamente necesitas tiempo para implantar un sistema, pero cuando más o menos los jugadores que eliges sabes que te pueden dar algunas cosas, ves a Van Gaal y ves la eliminatoria, ¡fum! Hizo así, ¿no? Sí. Esa Holanda y dices, ¡guau! Nos ataca. Es un seleccionador ideal para un equipo así. No, aparte, es un tipo de otro nivel, ¿eh? Como... Tenías... He tenido la fortuna de conocer, de entrevistar y de platicar, porque no necesariamente es una entrevista... Como cuando decidiste llevarme a la playa, ¿no? Tenías como dos mil candidatos y me escogiste a mí por encima. Tenía tres candidatos, pero ninguno con tu experiencia y conocimiento. Esta la puedo contar cuando... O sea, mucho tiene que ver porque tú... O sea, cuando llegó Justino que dijo, no hay más ni futsal ni fútbol de playa, a mí al mismo tiempo me cae una invitación todo pagado para ir a Brasil, ¿no? Y entonces lo manejaba Silva Terán para descanse. Y me dijo, no, yo creo que ni siquiera le daba miedo, me parece, hablar con Justino Compeán. Y entonces yo iba, dije, no lo puedo creer, o sea, les interesa más el dinero que el desarrollo deportivo, me voy a ir a despotricar y me subo al coche para ir a Estadio W en ese entonces. Dije, a ver quién, alguien me encontraría ahí, Toño Moreno, Alfredo Ruiz, alguien que me deje entrar a su programa, igual no sirve nada, pero para decir, me acaban de decir que ya no va más la playa ni el futsal porque no deja lana. Y en el camino, prendo, dije, a ver quién está, ¿no? En ese entonces todavía estaba Gurbix, estaba el perro Bermúdez, hacían programa ahí a más o menos a esa hora y escucho, vamos a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento con Guillermo Cantú porque estaba la selección. ¿Estaba yo? Claro. Y escúchame todo el... No, escucha, escucha, igual tú no te acuerdas, creo que hasta no la hemos platicado y entonces, Memo, yo me, o sea, iba en el coche y bueno, adiópolis, es viaducto, te va el pan hacia la izquierda, ¿no? O sea, yo venía de San Jerónimo, periférico y escucho, o sea, diez segundos antes de salirme y entonces escucho, vamos con Guillermo Cantú en vivo y te entrevista, me parece que Casiro Aullama y entonces en ese momento yo decido, Memo, el destino, decido, en lugar de irme a Radiópolis, irme al CAR, a mentarte la madre, ¿no? A reclamarte por, digo, por la amistad que tenemos, por lo menos me desquito con alguien y entonces llego y dije, pues ahora ¿cómo le hago para pasar? Entonces, escucho que estaba entrenando la sub-17 con Chucho Ramírez y entonces les digo a los de seguridad, este, vengo a ver a Rafa Jardón, ¿no? O sea, mi compañero en América y lo que me cuentan es que el que autoriza a la entrada eres tú, ¿no? Cuando avisan por el radio, está aquí Ramón Raya que viene a ver Rafa Jardón, que tú dices, sí, que pase. Entonces, ¿no te acuerdas? La madre. Claro, estabas en el teléfono, creo que con tu esposa y yo llego y te digo, Memo, qué poca madre, o sea, no lo puedo creer, es igual que todos y tú así de, espera, espera, mi amor, primero salúdame, te dije, no, ni madre. Y entonces ahí, o sea, colgaste y me empezaste a platicar, ¿no? Cómo se habían hecho una revisión. ¿Qué le dije a mi mujer? Espérame, que aquí hay un loco. Aquí hay un loco que me está, ¿no? Ahorita te llamo. Y entonces te digo, tengo esta invitación, me dices, ¿qué quieres? Digo, que me dejes ir. Y al final, este, me haces regresar al día siguiente y me autorizas ir, y bueno, esa es una historia que tendría que contar si nos preguntan, pero tú eres el que me deja ir, que voy además, me haces firmar cero pesos, ahí tengo la hoja, cero pesos para la federación, ¿no? Y yo pagué las visas, que después me reembolsaste, ¿no? Este, te acuerdas que éramos en tercer lugar y te traje la medalla del güey que no fue, etcétera, toda una historia. Entonces, si México fue subcampeón del mundo en la playa, también se lo deben a Cantú, ¿no? La gente igual no lo sabe, porque de ahí se acaba y cuando tú me dices, pues no va a haber, lo único que te puedo decir es que si algún día hay y yo estoy aquí, entonces te llamaré a ti y precisamente pasa, un día que yo te voy a buscar en Chicago, yo viví en Chicago, que era la final de la Copa Oro y cuando iba a entrar al hotel que acababa de llegar la selección, me habla la que era entonces mi novio y me dice, oye, te andas buscando Guillermo Cantú. Entonces dije, pero estoy aquí, no, pero que me dio un teléfono que está en México, entonces te llamé y me dijiste, bueno, platicamos mañana y ahí al día siguiente en Chicago es cuando me dices, se echan en la mano, ¿no? Viene la eliminatoria, ni califiques, güey, ¿no? Y bueno, pues termina en esta cosa. ¿Me dijiste? Te voy a decir cómo me dijiste, si no calificas, no hay problema. Así me dijiste, me dijiste, llama, no sé, llama a tus chavos de la Nahuaca, algo. No, no es cierto. Bueno, ok. Esta pregunta, ¿qué le hace falta a la Liga MX para ser más atractiva a los aficionados? Infraestructura, jugadores y dinero hay. ¿Qué falta? ¿La Liga? A ver, se nos olvida, pero hace 20 años, la Liga era un torneo de barrios. Hoy es una Liga, puedes decir, top 10, top 20, seguro. Y hay 209 países. estás hablando de una Liga importante a nivel mundial. Sí, pero la calidad no termina, no termina. Y tiene que ver con lo que pasa, igual que hablábamos de el piso que tenemos, porque el techo, bueno, el techo puede ser hasta donde quieras, pero el piso que tenemos, la calidad de jugadores, la cantidad de dinero, el nivel de los que están arriba de la Liga Mexicana. Yo creo que tiene mucho que ver con la competencia diaria que puedas tener. O sea, no es lo mismo un chavito de 17, 18, 19 años entrenando con el primer equipo de Monterrey, de América, del que tú quieras, porque sus entrenamientos diarios enfrenta a jugadores top de la Liga. Ahora, si es titular en un equipo tal vez de menor envergadura económica, entonces se va a enfrentar a todos esos, ¿no? Cada, cada fin de semana o cada, cada jornada. Entonces, eso es lo que acaba por ayudar más en el crecimiento, porque el jugador, tú lo sabes, el jugador se hace en la cancha, Ramón. O sea, tú puedes entrenar muchísimo y las pretemporadas antes eran a muerte, igual que ahora y cada vez más específicas, ¿no? Pero arrancabas el primer partido y al final del primer partido te acalambrabas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrenar a tope que después competir a tope. Yo me guacareaba en el primer pique cuando estaba en Querétaro de que me presionaba yo solo por querer en un partido demostrar y decía, no puede ser, o sea, entreno fenomenal, ando con todo. Por eso el loco me decía, ah, boludo, sos jugador de entrenamientos y putallitos. Más me presionaba, o sea, yo no entendí que era presión hasta que me retiré. Y dije, o sea, ¿cómo era posible? Me checaron, o sea, de todo, me hicieron exámenes médicos, me checaron la nariz, que sí, tengo esta operación y todo, pero no puede ser que puedo aguantar en los entrenamientos y en el partido, en el primer pique me ando guacareando. Y no era cagón, para que no van a decirlo, simplemente era de pasar por otras cosas. Yo estoy de acuerdo, la gente no tiene ese parámetro real de lo que era la liga antes y lo que es hoy. ¿No había mucho margen para mejorar? Seguro que sí, seguro. ¿Con qué entrenadores? Mira, tuviste pláticas además de los que se contrataron en tu época como seleccionador, supongo. Ya habíamos mencionado algunos. Te dije, o sea, con Bielsa, por ejemplo, un espectáculo, con Van Gaal, con el mismo Pochettino, por ejemplo. Yo empecé a seguir el Tottenham después de que me senté a platicar un buen rato con Pochettino porque es un técnico súper moderno, súper moderno. O sea, y los detalles, o sea, para que veas cómo se va uno, la especificidad es impresionante cómo ha evolucionado en el fútbol. El tema físico, el tema, inclusive, con balón. Hay quien, la escuela holandesa de todo con balón, todo, hasta lo físico con balón. Y después hay unos que dicen, ok, mucho con balón, pero hay un complemento porque siempre, por ejemplo, tu vuelta es sin balón. Tu pique para llegar a cerrar por el lado contrario donde se está desarrollando la jugada, está sin balón, buscando el balón, por supuesto. Claro. Entonces, es muy interesante porque no hay una sola manera de ganar, hay muchas y luego se van amalgamando. Por eso es padrísimo el fútbol, porque es como la vida nada más que así. Oye, a ver, de este nada más, ya mencionaste algunos. ¿Por qué Pochettino no vino como técnico a la selección? Las opciones son porque no podía él, porque tú decidiste que viniera otro. Porque también son momentos que se dan. O sea, digo, puedo hablar de muchos técnicos. Nada más dime ese, nada más dime ese. ¿Por qué no vino Pochettino a la selección? No tenía en su, en su, o sea, el mismo club. Alguna vez, oye, le interesaría. No, no le interesa porque él piensa, y no te estoy hablando de la hora, él piensa dirigir club. No le interesa ahorita. Ok, nada más, esa era la respuesta. No estaba en su plan de carrera. Para la selección se plantea al DT un estilo de juego o este solamente llega y decide. Ese mismo estilo es, se permea en selecciones menores. O sea, entiendo la pregunta es al entrenador que llega ¿se le impone? No, obviamente no. No, o sea, vas a traer a, a Bielsa para decirle tú cómo quieres. Al Tata, oye, no Tata, pero mira, vamos a jugar con línea 5. Pues contrátate otro. Claro. Este, por eso es importante que tú como, como, como parte de selecciones o como la directiva digas ¿qué, qué quiero? ¿Qué es lo que más me conviene? Y empiezas a, a, a plantear los objetivos. Pues oye, no, pues yo creo que el técnico para llegar a estos objetivos necesitamos un técnico que le guste y que sepa atacar. Oye, pues ¿quién es? Ah, pues el Tata Martino. Sí, el Tata Martino. ¿Le gusta y sabe atacar? Sí. Esta, esta no está aquí, pero yo, sí, sí, la quiero sufrir. ¿Quién decide? ¿Quién tiene la decisión final de quién es el entrenador? ¿El director de selecciones o te lo tiene que autorizar alguien más arriba? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad última? El director de selecciones. Ah, en la federación, el presidente. O sea, el técnico es el presidente. Obviamente, tú haces como secretario general o como director general de lo que sea o de director de... Llámale como quieras. O sea, haces un trabajo y dices, oye, de estos, a mí me gusta este. Pero sí, ¿igual te gusta? No, pues, ¿cuál salió más alto en esto? Tal, no, no me cae bien o sí me cae bien o no me gusta la parte bla, 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 vamos con esto. Esa lista que te decía, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de grupo, su estilo de juego, su personalidad, con los medios. Son características que tú vas, que tú vas calificando, porque sí tiene una parte muy subjetiva, porque tú crees que conoces algo, pero hasta que lo entrevistas y hasta que no se pone a trabajar, pues no, 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 no sabes realmente si va a ser más para acá o más para allá. Cuando, cuando Luis García se vuelve vicepresidente de Morelia, que no, no, o sea, me dice, oye, ayúdame para la entrevista que tengo que hacer con los nuevos entrenadores. Yo le decía, tienes que tener preguntas en donde puedas desenmascarar de alguna manera si te están diciendo la verdad o te están diciendo lo que quieres escuchar. Porque, por ejemplo, yo que conozco al Zurdo López o al Maño Ruiz, otro que ya nos dejó, este, tienen un verso tal que te van a convencer de que ellos deben de ser los vicepresidentes y tú simplemente debes estar en tu casa diciéndoles que sí, ¿no? O sea, los dejas hablar y te van a convencer, o sea, lo que les digas, si les dices quiero que atajes, te van a decir también soy portero. Mira, esta anécdota te la voy a decir, cuando el Tata Martino lo contratamos, viene, llega, a la selección, bueno, de eso a su primer entrenamiento o a su primer periodo de entrenamiento pasó todavía un par de meses, mes y medio según me acuerdo y la primera vez que lo vi entrenar, o sea, todo lo anterior fue preparación para llegar al día en que se presentaban los jugadores, hola, la bienvenida y después en cancha. Cuando yo me iba de federación, lo invité a desayunar, y le dije precisamente eso, que cuando ya lo vi entrenar, los primeros tres días que lo vi entrenar, dije, o sea, ya, no me engañó, te puede ir bien o te puede ir mal, porque de repente es parte del fútbol, pero la manera, o sea, lo que estábamos buscando de cómo entrenaba, sobre todo a jugadores top, ¿no? Este, que están acostumbrados ya a cierto nivel de entrenamiento, o sea, con eso ya quedé tranquilo y además se lo dije en el desayunar, no sabes, el alivio que para mí fue verte los primeros tres días de entrenamiento. Digo, trabajó en el Barcelona, trabajó en la selección argentina, ya había dirigido otras selecciones, es un tipo que ha trabajado al nivel más alto del fútbol, sin duda, ¿no? Y con jugadores que han estado en los equipos top del mundo. ¿A qué se debe que cada mundial en fase de grupos se haga buen trabajo y a la hora del partido definitivo, todos los entrenadores han buscado experimentar y han cometido errores puntuales que cuestan la eliminación? Aquí, el que preguntaba ponía casos específicos, ¿no? a dar cuenta, no sé, decía, el Vasco Aguirre con Ramoncito Morales, la Volpe, con, no sé, yo la verdad es que creo que los conviertes en errores por el resultado final, porque, ¿no? Si el Vasco Aguirre saca a Ramoncito, que para mí, si vuelves a ver el partido, no es ningún error, aunque después él dice es un error, pero al Vasco yo no le creo nada, ¿no? El Vasco sabe lo que tiene que decir para quedar bien. Si le hubiera funcionado, pues entonces no se vuelve un error, se vuelve un acierto, ¿no? Hablan de la Puente dejando a Lara de Central. Cuando después yo tengo una plática con Claudio Suárez y le pregunto ¿por qué pasa esto? Me dice, no, no fue, no fue la Puente, ¿no? O sea, fuimos nosotros en la cancha, yo me empecé a ir porque pensé que podíamos ganar y entonces Lara se empezó a meter porque yo me iba, porque además, dice, la Puente me permitía ir, me dio esa libertad. Entonces, digo, la gente no lo sabe y piensan que él mete a Lara de Central cuando la realidad es que Lara, ¿no? O sea, se metía cuando Claudio se iba y Claudio lo reconoce así, dice, yo me iba y Lara. Ramón, es un deporte de conjunto donde hay 11, 11 personas con diferentes maneras de pensar que buscan un mismo objetivo. Entonces, a veces tú estás pensando una cosa y se resuelve de otra por cuestiones fortuitas o por lo que tú quieras y a veces creemos y a veces creemos que el técnico mueve las piezas como muchas veces se pensaba, ¿no? No, es que robotsitos, no, porque de repente, oye, me tocaba ir por afuera, pero vi el espacio por dentro, llegué y ahí justo llegó la pelota, pum, gol, ¡qué bárbaro! Es que lo practicas, claro que lo practicas, pero practicas no esa jugada en específico, sino situaciones de juego y eso es lo que te ayuda. Y hay otras que por más que las practiques no está en ti. Ayer, por ejemplo, hay un penalti en el partido de Austin contra Houston y penal, el portero se tira a la izquierda, el penal va a la derecha, pega en el poste, pega en el otro poste y cuando el arquero voltea a ver dónde está la pelota, le pega a él, o sea, ya cuando iba afuera le pega en el pecho y se mete. Dices, o sea, se tiró mal, se tiró bien, ¿no? Y dices, ese no lo atajaba porque pegó en el poste, se pegó en el poste y cuando iba para afuera lo metió el arquero. Y tú como un técnico terminas poniendo ese partido y habrá gente que diga, fue tu culpa, ¿no? Cuando dices, no, yo no tuve nada que ver con que ese balón entrara. ¿Qué diferencias ves en los esquemas y la evolución? Ah, te hablan de, te va a gustar, de la golpe de Atlante, Atlas y Toluca en su mejor momento, cada uno. Debería de mencionar al Querétaro, se le olvida al Querétaro, yo ahí puedo hablar de ese Querétaro. Y a Guaxepec, ¿no? Sí, Guaxepec, él se vuelve, deja de ser jugador para volverse entrenador, después se va a Argentina a prepararse y luego regresa, tiene esta oportunidad de Atlante en pareja ahí con Rafa Puente y bueno, y después cuando regresa agarra ese Querétaro que creo que ahí arranca, él empieza, él empieza a trabajar su famosa salida con nosotros, no se atrevía a hacerla, digo igual, y tenía los mismos centrales, tenía el Profes Kroos y a Wilson Granolati, fue refuerzo de la fecha 19, igual que yo, y ya usaba el Piojo como lateral, él en Querétaro empieza a usar el Piojo como lateral. Así es, y a la China lo pone de contención, o sea, la China era 10, en esa, cuando vamos en esa, la China era 10 y él lo pone de contención y empieza, y la verdad, la manera de... Sí, pero fíjate, a mí no me toca, a mí me hubiera gustado que cuando él estuvo en Querétaro, cuando él ya jugaba con dos contenciones que llamaba un contención con salida como fue el Chato Rodríguez en su momento, porque seguramente a mí me hubiera puesto a jugar ahí, a mí me toca jugar todavía con un contención, Rubén por izquierda, yo por derecha. 5-3-2, es que también jugaba 4-4-2, o 5-2-3, este, porque fíjate, nosotros, Beto y yo jugamos muchas veces de doble contención, en línea de 5, 5-2-3 cuando los laterales iban, y yo me acuerdo que después fuimos a, a, a Celaya, y el técnico era Juan Aunchaín, que fue el técnico de la selección uruguaya, y cuando nos veía entrenar y todo, decía, no, a ver, a ver, vente para acá, que Beto y tú jugaban de contención, está loco, o sea, el técnico que los ponía estaba loco, pues sí, lo que pasa es que era un, era un esquema para atacar, si tú quieres un esquema para defender y nos pones a Beto y a mí, pues sí. ¿Quién jugaba? ¿Quién jugaba? ¿Por qué? ¿Y de qué jugaba Isidoro? ¿Jugaba entonces? Lo que pasa es que era, era muy versátil, yo me acuerdo de algún partido haber jugado en un mismo partido con Atlante, no lateral izquierdo, lateral derecho, volante por derecha, volante por izquierda y de nueve. Y lo puedes hacer en un esquema donde sabes cuáles son los movimientos, digo, lo que sucede del lado izquierdo en situaciones similares puede suceder del lado derecho también. Sí, a ver, digo, para tratar de contestar un poco la pregunta, yo creo que, o sea, él empieza en Querétaro a idear esta cuestión de su salida, ¿no? de que los centrales jugaran... Ricardo lo empieza a idear desde hace mucho antes con Guaxtepec, que a lo mejor los jugadores no le daban, o sea, no le daban, me refiero, para jugar como él le hubiera querido, se adapta y ya... La verdad, yo no veía ese... y Querétaro tampoco le dimos mucho porque pese a que no era mal equipo, nos la pasamos peleando por no descender toda la temporada, fuimos penúltimo lugar y el último lugar era Santos y después al final el que terminó yéndose fue Irapuato, o sea, no nos fuimos ni en Santos ni nosotros, o sea, mientras nos estuvimos ahí peleando, vamos a Torreón y les ganamos 2-0, 2-1, me parece, faltando algunas... Donde empieza Ricardo a ver el tema, creo yo, probablemente esto te lo tiene que contestar Ricardo, no yo, pero con el Atlante del 88, 87, 88, o por ahí, con Rafa Puente, cuando era pareja con Rafa, sí, sí, ahí empiezan a... el Atlante lo va muy bien. No sé si es 88, 89. No, es antes. por ahí, 87, 88, o puede ser... Debe ser 88, 89. Y después Ricardo regresa al Atlante, este... con el Atlante que acaba de ascender. 91, 92. La 90, en la 90... No, 90, 91 estabas en León, la golpe estaba en Querétaro. Exactamente. Ahí, en esa pretemporada, es que empezamos a jugar 5-3-2. Y eran sesiones, o sea, la pretemporada fue, obviamente, como eran antes, física, física, y empezamos a ver el sistema. Que yo no me presenté, yo tenía que presentarme con ese Atlante, tenía un contrato y ya te conté el fin de semana pasado, que no me presenté porque supuestamente me iba a Chivas y después me tiran mi contrato. Ya estando en Guadalajara, ya arreglado, ya firmado, ¿no? Me hablan para decirme siempre no, porque Panchito Hernández pidió como favor personal por haberme ido de América. Y ya no, a lo mejor pude haber me ido a presentar y me hubieran regañado, no sé, y ya no me quise presentar y bueno, terminé linchando en Toros Mesa, un espectáculo, un festival, lo que me pasó después de no haberme presentado con ese Atlante. Pero bueno, sí, yo creo que ahí empieza luego el güey, después la tiene muy clara, porque incluso ya cuando dirige selección, o sea, su esquema y su sistema, todos los que pasaron por él sabían perfectamente qué función tenían que hacer dependiendo de dónde se parara. Yo te puedo, si hoy jugamos una cáscara y juegan 4-3-1-2 y nosotros jugamos 5-3-2, yo, o sea, y hay que apretar, yo te digo, ¿cómo? O sea, yo puedo dirigir ese equipo por todas esas cosas que aprendimos, ¿no? Lo trabajó muchísimo, muchísimo, y él lo fue puliendo, ¿no? Y después, obviamente, se fue volviendo obsoleto, muchos lo copiaron, muchos que aprendieron con él, lo llevaron a otros equipos, le pusieron de su cosecha y como todo, ¿no? El Atlas de la Volpe también jugaba muy bien, porque además tuvo la oportunidad de jugar ya libertadores y era un espectáculo, porque tenía jugadores rápidos. Sí. Hasta aquí la primera parte del episodio 5, invitándolos nuevamente a que se suscriban al canal, den likes y nos hagan llegar sus comentarios y que estén pendientes porque hay una segunda parte igual de buena. Nos vemos.